Amigo, amigo, disculpa, oye, no me pudieras ayudar a comprar estos tenisitos, mira, son para mi hijo, es que no tengo nada de trabajo ni dinero para poder comprarlos. Al chido no, que andas a un lado, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, hay gente que sí chambea. Amigo, amigo, disculpa, oye, no me pudieras ayudar a comprar, pues, estos tenisitos, es que mira, no tengo nada de trabajo ni dinero para poder regalárselos a mi hijo. ¿No tienes trabajo? No. Pues busca. Amiga, amiga, disculpa, oye, no me puedes ayudar a comprarme estos tenisitos para mi hijo, mire, lo que pasa es que no tengo trabajo ni nada para comprárselos. Es que, híjole, estoy batallando mucho para conseguir trabajo. Híjole, ¿cuánto cuestan? Cuestan, estos son, como son de niño, están baratos, cuestan 250. Es que no sé si completo. No sabes, bueno, no, te agradezco mucho, muchas gracias. Bueno. Vamos a hacer una excepción, voy a dejar mis tenis y vamos a comprarlos tenis. No, es cierto. ¿Es para tu hijo? Sí, sí, es para mi hijo. Te lo juro, es que te prometo, en verdad estoy súper, súper, súper desesperado, no tengo trabajo. Ni he conseguido y... ¿Cuántos años tiene tu niño? Tiene cuatro añitos y la verdad es que estoy batallando mucho con el empleo. Fui despedido hace días y no tengo nada, nada y se burlan de él en la escuela, la verdad. Sí, yo entiendo. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio, amiga, me los regalas? Claro que sí. ¿De verdad? Yo los pago, claro que sí. Son para tu niño, claro que sí los compro. No, hombre, amiga, te agradezco muchísimo, en verdad. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda, mucho gusto, Brenda. Mi nombre es José, te quiero agradecer por esa buena acción. Le pregunté a varias personas de varias zapaterías y todos me mandaron por un tú. Me dijeron que no. Y tú, sin conocerme, me dijiste que sí. Pues es que es para tu niño, entonces... Me sorprende mucho, en verdad. Sí, no, no, no tiene nada que agradecer y yo creo que tu niño va a estar muy feliz. Y, oye, ¿estás viendo entonces tenis para ti nada más? Sí, pero pueden esperar, no pasa nada. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno, gente, pues, pues vamos, vamos a apagarlos. Claro, vamos. Vamos. ¿Sería todo, amiga? Sí. Ok. Serían 250. Ok. Gracias. Oye, amiga, pues muchísimas gracias, de verdad, por esta acción, por esto que hiciste. De verdad, para mí vale muchísimo, vale muchísimo. Acabas de comprarme unos tenis para mi niño. Yo sé, yo sé lo que significa no tener dinero. Yo soy madre soltera y realmente, pues, he pasado muchas cosas con mis hijos, ¿verdad? ¿Eres madre soltera? Sí, nos hemos quedado realmente a veces sin cenar. Realmente hemos pasado momentos muy duros. El año pasado falleció mi mamá. Ah, me lo siento mucho. Sí, la verdad ha sido muy difícil para mis hijos, que a quien le falta a su madre debe saber uno, porque es parte muy importante. Sí, sí, sí. Te comprendo, te comprendo al 100%. En ese punto te lo comprendo porque igual mi mamá, pues, a mí no está con nosotros y, ah, ¿qué es la que faltase? Realmente era la única que me apoyaba. La única que te daba el aliento. Sí, que me apoyaba también con mis hijos porque realmente no tengo a nadie más. No tienes a nadie. Entonces, sí sé lo que es cuando no tienes ese recurso para, principalmente, cubrir la necesidad de tu hijo, ¿verdad? Y hasta lo más mínimo, y veo que tus ojitos se te llenan de lágrimas. Sí. Porque hasta lo más mínimo, con el simple hecho de probar su comida, ¿verdad? Sí. Y decir, extraño a mi mamá. Uf, bastante. Y tú tienes a tus hijitos. Sí. Tengo amigos y, pues, realmente tengo que trabajar mucho. Pero sí me conmovió que estuviste viéndolos y que no traías el dinero y entonces no pasa nada, o sea, hoy por ti, mañana por mí, o sea, no. Gran frase, Brenda, gran, gran, gran frase lo que acabas de mencionarme. Sí. Oye, Brenda, entonces me cuentas que tienes hijos. ¿Me puedes platicar tantito de ellos? Bueno, realmente son mis sobrinos. ¿Tus sobrinos? Sí, pero son como si fueran mis hijos, porque realmente, pues, me hago cargo de ellos, porque una niña es especial. Necesita terapia, necesita atención, necesita, pues, alimentos. Cuidados especiales. Exacto, cuidados especiales. ¿Qué le pasó a tu sobrina? ¿Qué tiene? Nació con un síndrome. Ok, ok. Es un síndrome y, pues, es un retraso también en su desarrollo. Ella ahorita no habla, este, caminó, pues, muy tarde. ¿Qué edad me dijiste que tienen? Ahorita tiene 12 años. 12 años. Pero es una niña como si tuviera 4 años. Como una bebé. Exacto. Son angelitos especiales que, créeme, que llegaron a la Tierra con un propósito y, y es creo que, eh, hacernos más conscientes de nosotros, de nuestras propias acciones, inclusive, ¿no? Porque todo el tiempo ellos son felices. ¿Y tú los cuidas entonces? Sí, porque, pues, te digo, mi mamá es la que nos cuida y nos ayudaba a cuidarlas. Este, y, pues, mi hermana no puede trabajar. Oye, Brenda, ¿ya qué te dedicas? ¿Qué haces tú? Soy maestra. ¿Maestra? Sí, soy maestra. Ah, mira, qué padre. Soy maestra de preescolar. De preescolar. Ah, ya estás acostumbrada a cuidar niños entonces. Sí, exactamente. Entonces, ahí tú ves realmente, pues, la necesidad de los niños, ¿verdad? Ahí te pones, eres muy empática en ese aspecto. Por eso, cuando me dijiste, te pregunté de qué edad era tu niño y todo. Tras la de, o sea, eso. Mira, Brenda, te quiero confesar algo. ¿Qué pensarías tú en este momento si te digo que esto que está sucediendo es un experimento social? ¿Cómo? Sí, mira, mi equipo y yo nos dedicamos a buscar gente de buen corazón. Y ¿sabías tú que esto que hiciste tú por mí de comprar estos tenis se recompensa al triple? ¿Sabías? ¿Me permites? Mira, yo la verdad es que, en verdad, no te me vayas a enojar. No tengo un hijo, no tengo un sobrino. Entonces, ¿por qué me hiciste gastar? No entiendo. Mira, hice gastar tu dinero porque te lo quiero multiplicar. Te quiero multiplicar ese dinero. Esos 250 pesos que compraste de estos tenis. No, pero no es necesario, ¿verdad? No, sí es necesario porque la gente buena merece ser recompensada como tú. Y a eso me dedico yo. Estoy en búsqueda, ando por la calle buscando a la gente de buen corazón y hoy te tocó a ti. Así que me gustaría, pues, recompensarte con los tenis que estás buscando y además otra sorpresa que tengo preparada para ti. ¿Me lo permites? Muchas gracias, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces de regreso a donde estábamos al principio porque ahí es donde te quiero entregar algo de la sorpresa. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos entonces. Bueno, Brenda, mira, ya nos movimos del lugar justo en el punto de partida porque te pedí hace ratito que me prestaras una moneda. Me dijiste que sí, me dijiste que sí a comprarme unos tenis para mi hijito que, como te dije, en el experimento social, pues, no tengo. Y tú sin pensarlo, sin dudarlo, me los regalaste, me los compraste y aquí están. Aquí están. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo a esa acción. Y mira, estabas viendo tú los tenis para tu sobrinita, ¿verdad? Claro. Pues mira, quiero hacerte entrega de ellos. Te los voy a comprar. No, de verdad. Claro, esto se regresa. Acuérdate que esto es una cadena de favores de buen corazón y tómalos, por favor. Muchas gracias, de verdad. Y veo que se te llenan tus ojitos de lágrimas. Sí, no. Te dije, te dije que se iban a convertir en lágrimas de felicidad y no de tristeza. Aunque jamás, aunque jamás vamos a olvidar a nuestra madre, vive nuestros corazones. Entonces, quiero que me regales una sonrisa y que esas lagrimitas que estás soltando, como te dije, se conviertan en felicidad. Y te tengo preparada otra sorpresa. Una más. Dinos, por favor, ¿qué es? ¿Qué es lo que ves? Unas cajas, ¿qué es? Unas cajitas. Entonces, ¿te gustaría enterarte junto conmigo de qué es lo que hay dentro? Claro que sí. ¿La abrimos una? Sí. ¿O quieres abrirlas todas? Todas. Yo diría que todas. Sí, abrelas, ándale. Si quieres, te cuido los tenis acá, mi amor. Y miren, no, de verdad. Muchas gracias. Pero no. No, de veras. Yo realmente lo hice sin algo a cambio, ¿verdad? Lo hice de todo corazón. Mira, este dinero, como te dije al inicio, es para que puedas sacar adelante a sus niños, para que saques adelante a ese angelito que tanto te necesita. Tómalo, por favor, en verdad. Tómalo. Yo sé que a veces el dinero es muy volátil, pero hoy se necesita más que nunca. Tómalo, por favor. Te lo voy a obsequiar de todo corazón. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Y abre más cajitas, por favor. Quiero que sonrías. Quiero que las abras, por favor. No es dinero, no, de verdad. Sí, claro, es para ti. Ábrelas. Sácalo, saca el dinero. Bueno, toma, Brenda, falta voy a sacar esto, mira, y es más dinero para tus sobrinitos. Pero de verdad esto es para mí. Sí, claro que es para ti. Claro que es para ti, para que saques adelante a tu familia, para que saques adelante a tu familia, para que pueda salir adelante. Toma el dinero, por favor. Este fajo de billetes es para tu sobrino, te lo repito. Y quiero, por favor, que lo saques adelante. Muchas gracias, de verdad. Tranquila, Brenda, de verdad. Sácalo. Muchas gracias, Brenda. No, 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 gracias a ti por ese buen corazón. Y vamos a pagar los tenis, eso yo me encargo. Y también, pues, te voy a regresar los tenis que... Es más, no los vamos a regresar, los vamos a cambiar. Estos que tú pagaste, los vamos a cambiar nada más por otros para ti. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias a ti por compartirme tu historia, Brenda. Gracias por ser una mujer, una guerrera, y por ayudar a las personas sin mirar a quien te cuadro, ¿un abrazo? Sí. Gracias. Gracias.